Y aquí, ¿a quién le hablo? ¿Cuál es el número? Ah, déjame llamar, pero... ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos haciéndole una broma a nuestro queridísimo doctor, Doctor Sex. Con Centro de la Torre, con llamar y la torre. Él no lo sabe, lo que pasa es que ocurrió algo fuera del aire y le vamos a hacer una broma sobre eso, así que... Qué nerviosa, me estamos obligando. Ay, sí, pues tienes que hacerlo. ¡Una orden! Dale. Sí, ¿qué me habla? ¿Qué es eso? Doctor, le habla llamar y le estoy haciendo su sueño realidad. ¿No era eso lo que usted quería? ¿Usted quiere que se lo repita? Sí, pero no me diga eso, que me pone mal. Pero, doctor, ¿cómo que le pone mal? Ahora voy a pensar que lo que me están diciendo los muchachos es verdad. ¿Cómo que qué me están diciendo eso? ¿Pero por qué le pongo mal? Pero, 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 pero usted me mandó a decir... ¿Usted quería que yo dijera rájame al aire? No, 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 no. Que a mí me hubiese gustado escuchar de perfume. Pero, doctor, pero, doctor, usted... Pero, pero, doctor, usted me quiere escuchar decir rájame. Doctor, usted se está confundiendo conmigo. Usted quiere que yo vaya a Recursos Humanos. Es una falta de respeto. Ay, ya, Mari. Discúlpame. Pero, doctor... ¿Cómo dice? Pero los muchachos me están diciendo que usted insistía en que yo dijera rájame. Doctor, ¿está ahí? Mire que es que yo no quiero que usted vaya a pensar que porque yo le digo que tiene la corbata bonita que, que, que yo estoy, ¿verdad? Este, detrás de usted o algo así. Yo me libre ya para ahí. Pero, doctor, que yo soy una persona seria y casada y no quiero que vaya a haber un problema con eso. Doctor, 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 pero se va a quedar callado. José Antonio. Escucho, te escucho. Pero es que se queda callado y no sé qué pensar. Pero yo tampoco, yo tampoco. Pero es que soy una persona seria y que no quiero que vaya a pensar que por el vacilón, ¿verdad? Que, que, que yo soy una loca o algo así. Mira, pero tú me estás haciendo una maldad. ¿Esto es en serio? Doctor, no es en serio. Le estoy llamando con la situación. Yo soy una persona seria. Yo en mi vida he salido, he salido con bochinches de absolutamente nada. Y como los muchachos me comentaron que usted dijo eso, pues no quiero que usted vaya a pensar que se le puede pasar la mano conmigo. No, no, no. Me disculpa llamar y si en realidad usted de alguna manera es un comentario como ese y yo creo que ellos están bromeando y yo a más y nunca me voy a poner en una situación con esa. Sí, si en realidad es serio lo que tú me estás mencionando. Me disculpa. Doctor, completamente serio porque yo no voy a prestar para, para otra cosa que no sea molestarme tan pronto. Ellos me lo comentaron en broma y dije, pero como él va a pensar que, que a mí me, yo voy a decir rájame y que quiero complácerle a usted diciéndome rájame, rájame y usted, y usted gustarle el asunto. Doctor, yo estoy con los muchachos aquí en la perrera, pero yo no soy una cualquiera. ¿En serio tú estás molestando conmigo? Sí, doctor. No, pues yo te pido mil disculpas y yo no hice un comentario, o sea, para mucho menos para ofenderte, yo no estoy en mi estilo. Fui a hablar con Maida para que me orientara a dónde tengo que ir a Recursos Humanos, pero pensé que lo mejor era hablar con usted directamente. ¿Entiendes qué Recursos Humanos? Pues la opción, yo creo que todo tu derecho. Este es Erick, que está aquí. Perdóname, 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 perdóname. Mira, doctor, que llaco, rájame. Lo queremos, doctor, de todo corazón. No, 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 tampoco sirve, ¿sabes? Tampoco sirve. Un abrazo, me tocaba hacerle la broma, me obligó Erick. Usted sabe que Erick obliga. No puedo contigo. Asustado, bata, cagao. No sirve ninguno de los tres. Estaba churreta. De pechito para abajo son todo una basura.